La posición de Godoy, el rechazo largo Desdobla muy bien por fuera el lateral derecho Carruega, Grati pasó de largo, va, lo tiene a Verón Lupi Aquí encara Verón Lupi, pelota al área, Carruega Compartías vos ese desde el banco de los suplentes Como desde la conducción técnica del Chavo Lema Salían estas Qué lindo partido mañana también, ¿no? Viene Verón Lupi, corre Verón Lupi Ojalá sea gigante de nuevo el Dibu Martínez Amaga el once, salió hacia... Con Pinedo, buen toquecito de Pinedo Y ahora Verón Lupi Encara Verón Lupi, qué buena maniobra de Verón Lupi Qué linda pelota, metió para Martínez Corre Adrián, llega Luna, agradece de Tomaso Juega Verón Lupi, nos llega al cinco Ahora sí marca y gana, y pica Ingrati Antes Verón Lupi sobre la derecha Espera Ingrati adentro, también llega Carruega Enganchó Verón Lupi, le dio Baez En la victoria frente a Casuso 4 a 1 Y este empate parcial Martínez rechazar esa pelota En realidad dudó Si controlarla o sacarla larga Bueno, no hizo ni una ni otra Al final de la jugada voló un manotazo en la raya Allí primero le estira la camiseta Luego se le cuelga del hombro derecho Verón Lupi, ya le pasó por afuera Adrián Martínez Centro al área para Ingrati Por arriba, por arriba del travesaño Te digo que casi lo rozó, lo besó Muy buena maniobra de Ingrati Se ha salvado, colegiales Bueno y es un festival por este sector del ataque de Sacachispas Porque juega Augusto y Piacere Verón Lupi Aquí Falón Ahora sí, muy bien Enviando esa pelota a espaldas de Rodríguez Para que llegue Verón Lupi Qué bien pasó Verón Lupi Se metió hacia adentro Salió Martínez y se la llevó Verón Lupi Y esto vale Verón Lupi y el taco Lo tiene Ingrati Ingrati Rodríguez lo vuelve loco Le tira el caño Le puntea justo el balón Aquí van a pedir mano de Verón Lupi Le dan el pecho Los brazos los tiene abiertos El taco Y luego hay una muy buena cobertura y recuperación Arranca el complemento Lema llegando tarde, ¿no? Increíble Va buscando la pelota Verón Lupi Estaba mirando a ver si había arrancado los Andes No sé qué estaba haciendo el chavo Cambia muy bien Verón Lupi Llega Martínez Granz Y llega Adrián Martínez Jugando ahora Hacia la posición de Verón Lupi Buena maniobra de Verón Codel Andriel que no fue tan efectivo Porque quedó corto Y ahora viene la contra de Sacachispas Lo presiona Godoy Sale bien el dos Buena levantada de Bustamante Este que controla Es Verón Lupi Para Verón Lupi Y ahora tiene que responder Sacachispas Ahora tiene que ir por el empate Y encima lo tiene que dar vuelta Está a dos goles Arranca el clausura Salvo que repita colegiales Claro Si termina esto así Verón Lupi Adrián Martínez